Bueno, estamos con Guido Ferrari, gracias Guido por recibirnos aquí en tu estudio. Bueno, primero contanos un poquito cómo fueron tus inicios en la pintura. Bueno, yo arranco a pintar cuando me voy de acá de Langostura, cuando me voy a Buenos Aires a vivir, hace más o menos cuatro años. Pero fue más una etapa de investigación y acuarelas, tinta china, un poco de todo. Y bueno, ahí arranqué a pintar paisajes de acá, de Langostura, de la Patagonia, etcétera, etcétera. Y esos paisajes son de acá porque yo tenía el recuerdo y quería plasmar, quería estar acá en realidad. Y me sentía en la ciudad tan alborotado, tan alterado, tan estresado que quería pintar, quería sentirme acá. Y esa es la manera en la que yo arranco a pintar estos paisajes. Nos contabas un poquito que más allá de un, digamos, un estudio académico, lo tuyo es autodidacta. Claro, autodidacta. Mi único estudio casi formal, que nunca terminé, es animación de cine, que es parecido a una carrera artística. Pero más bien no tiene nada que ver con la pintura en sí. Cuando decimos autodidacta, ¿qué es lo que vos haces para aprender y llegar, digamos, a este nivel de pintura que tenés hoy? Bueno, investigar y no dejar de pintar. Cada vez que yo volví a mi casa del trabajo, siempre me dedicaba a pintar, a hacer algo artístico y subir mis trabajos a la web y que la gente los vea y opine. Esa es la forma de mi avanzar, todos los días hacer una pintura y seguir avanzando. ¿Cómo es que llegás? Porque sabemos que hay mucha gente y más jóvenes como vos que pintan, que se dedican a la fotografía, artes visuales. Pero ¿cómo llegás vos a exponer en Nueva York? Bueno, como te dije yo, desde que me fui, subí un trabajo, una pintura, un dibujo, lo que fuere, por día a mis páginas. Tenía un blog, tenía creo que una página de Facebook y bueno, después salió Instagram. Subí todos los días, en cuatro años, una pintura, un dibujo, etcétera, etcétera, hasta que un día llamó la atención de alguien. Pero esto quiere decir que todos los días pintás, porque subir una pintura por día quiere decir que tenés mucha producción. Sí, sí, todos los días, no es porque sea un maniático, sino porque me gusta y es lo que amo. Siento esa necesidad de hacer algo constantemente y esto es lo que más me llena. Siempre me lleno el dibujo, más que cualquier otra cosa, siempre fui de hacer mucho, pero la pintura he encontrado más placer que en ningún lado, digamos. Yo creo que uno de los pintores más reconocidos, por lo menos de nuestra zona, es Eliseo Michiu. No sé si vos lo conoces. Bueno, y me dijeron, me contaron que él, digamos, se quedó muy impactado con tus obras. ¿Cómo lo tomás eso vos? En realidad es el padre, Keor. En realidad yo lo conocí y le fui mostrando mi avance porque él me dio un par de tips, etcétera. Y bueno, con este avance que yo hice, él se sorprendió porque fue muy rápido, muy deslumbrante para él. Y nada, me comentó que sí, así que voy bien y bueno, ese fue el comentario. Es muy difícil hablar de uno mismo, pero ¿qué pensás vos que hace que tus obras gusten tanto a la gente? No, la verdad que no lo sé. No, por ahí el entusiasmo que le pongo porque otra cosa no puede ser. Qué sé yo. Guido, ¿tu idea es quedarte acá en Villa Langostura, tener una muestra permanente y dedicarte a la pintura? Bueno, ahora estamos abriendo un taller y una muestra permanente que es lo que pueden ver. Que sería plantar base acá, que para mí es mucho más lindo que viajar a cualquier lugar del mundo, sea Nueva York o Francia, para exhibir que en mi pueblo. Eso me encanta. Y que la gente lo pueda ver, etcétera. Y bueno, voy a estar yendo y viniendo entre Buenos Aires y acá y eso. O sea que también vas a dar talleres por si la gente tiene ganas de aprender con vos. Sí, cualquier persona que esté interesado en aprender algo puede pasar o contactarme por Facebook y yo lo recibo sin ningún problema. ¿Tenés alguna página para que puedan ver tus pinturas? Sí, la página formal es guidoferrari.com. Bueno, quería contarles de la obra que voy a donar al pueblo. Para mí es muy importante esta obra ya que viajó a Nueva York y volvió. Y a mí me parece que es una representación de la Patagonia con un momento espontáneo como salió. Fue pintada la vida libre y se terminó en el estudio. Y para devolver un poco lo que el pueblo me da, que es mucho apoyo y compañía, decidí donar esta obra. ¿Dónde se va a exponer, sabés? Sí, va a estar exhibida en el Consejo del Liberante.